Tras una persecución por calles de San Juan de los Lagos, policías estatales capturaron a un hombre que tenía en su poder un arma larga, así como una granada y diversas prendas de tipo militar. Durante un patrullaje por la colonia El Herrero, los policías estatales se percataron de que el conductor de un vehículo Mercedes-Benz manejaba de manera errática, por lo que le marcaron el alto, pero hizo caso omiso e inició una persecución. En el trayecto despojó a una mujer de una camioneta tipo Winstar para intentar huir nuevamente, pero perdió el control del vehículo y se impactó. Después se lanzó a un río para escapar, pero fue detenido por los policías. Tras aplicar los protocolos de seguridad, los elementos lograron asegurar un fusil de asalto con sus respectivos cargadores, así como una granada de fragmentación y diversas prendas militares. Por ese hecho, el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para que sea investigado por las armas que portaba, informó Paranoti 13. Elizabeth Ibal